Música Esto está de 291 desde las fronteras, Ripolle y Santa Ana, loco Ok, ok, esto dice Bendita locura, que pocos dan la cara Cuando el tiempo se ceba y el margen no da escoba Busca debajo de la cama A ver quién te sigue el tema y quién se asoma Yo ya no veo el problema Se están dándolas, se matan las sombras y ya basta No metas la nariz donde sabes que apesta Puesta y sube la subasta Si la sumas luego resta Esta pa' que maten por mi cata Donde latan la toman, te dan fuego y te queman Conozco la lona, pero no la luna llena Complicaciones llanas, ganas que rebosan pena Todo sea por mis panas y no por ninguna Un plato de puyas en mi última cena No lo dejes pa' mañana porque madre sola Y laguna, floresta morena Cierro los puntos de sutura No se para y luego desespera, pero espera Casi nada del que dice mucho Las palabras se las lleva el viento Y los hechos los escucho haciendo eco La presión que raja el saco Sacos es de río seco Es la lógica de los tres pies al gato Las cuatro y el reloj de cuco Vola ocho y pulo el taco Los rompo si los toco Enséñame ese truco El amor es un atraco A mi corazón desnudo Despierto si estornudo Sueño en medio del tornado Así me va de crudo Ni futuro ni pasado Pisado lo que no fue y a la vez pudo ser Hoy el ayer se ve más claro Pero se torna oscuro El quererme sale caro Lo juro Te miro y no señalo Un disparo sin seguro Auguro trece días malos Eh, pero como yo ninguno Pero como yo ninguno Un silencio chavales Que va a cantar el Dorian Te he tenido un tiempo en mente Subrayada con fosforescente Diciéndome a mi mismo insultos Sabiendo que eras un fruto De mi subconsciente Yo sé que las estrellas Se apagaban No que el tiempo se pudría Por eso nuestras estrellas Siguen llamas Ya no tienes chispa Como esa bujía En tu cabeza Ahora soy Montgomery Y me acuerdo de tus labios Sabor strawberry Ahora que me quedas Ya no tienes sentido Como Freddie Mercury En Bohemian Rhapsody Un mago nos predestinó En ese oráculo Sabiendo que éramos Del mismo círculo Y yo por no tener Dos dedos de enfrente Te hinque el diente Convirtiéndome en Drácula Yo no estoy triste Por tus sustancias Porque sin ti Demostraron mis carencias Pero no seguimos Y decaímos Como Wall Street Y todas sus ganancias Mi cuerpo Tú no lo curaste Con todo lo que me dijiste Pero ahora ya es tarde Porque este ave fénix Ya no come de tu alpiste Hemos vuelto a vernos De las estrellas A las garras del infierno No nos hablamos De nuestros recuerdos Rompimos el hielo Con un simple no entiendo Mi cabeza más gasosa Que Urano Por el hecho que me dijiste Aún te amo Pero al momento En mi corazón Era invierno Y fuera todavía Era verano Ya no tienes Ni causa ni razón Sabiendo que me causaste Tanto dolor Por ese motivo Mis amigos no Me dejaron solo Y me cantaron You never walk alone Tú me considerabas Un cantante Mi cora era el de Brave El más valiente Pero siempre Llegabas tarde Y me convertiste En un drogo dependiente Ey nena Mira quien canta Y se te salen En los ojos de tus cuencas Ey nena Mira quien baila Pero con el tiempo En el futuro Todo se olvida Vengo de un pueblo Al que echo de menos Que está al lado De los maños Y durante años El árbol más viejo Ha sido la persona Más sabia Solo nosotros Cometemos los errores Chicos perder No es de perdedores Porque aunque pierdas Siempre tendrás otra vida Donde quizás Todo funcione Todos dependemos De una función O dependemos Del mismo error Si divergente Me enseñó algo En esta vida Que no hay que vivir En signo de abnegación Todo era Cuestión de paciencia Donde fallaba todo En la convivencia Pero con El paso del tiempo Empezaron las consecuencias En tu cabeza Ahora soy Montgomery Y me acuerdo De tus labios Sabor strawberry Ahora que me quieras Ya no tiene sentido Como Freddie Mercury En Bohemian Rhapsody Un río ahí Para Dorian ¿Habéis jurado En 3, 2, 1 Se la lleva Kadek Un río para el Dorian Ahí, respeto